712 DC, año 90, de la Égira. Los estandartes ondean en el viento, y las lanzas de nuestros jinetes resplandecen bajo el sol. Suena una trompeta a medida que nuestra vanguardia llega a un promontorio que desde lo alto mira a una majestuosa ciudad. Llegamos a Toledo, capital del reino visigodo. Me resulta difícil creer la belleza que se presenta delante de mí. Una ciudad digna de reyes. Tariq está determinado a capturarla rápidamente para evitar que las ciudades vecinas tengan tiempo de reaccionar. El corazón del territorio visigodo será difícil de subyugar. Además de Toledo, tendremos que enfrentar a las ciudades de Sevilla, Mérida, Talavera y Guadalajara. La mayoría de estas se remonta a la época en la que los romanos aún controlaban la región. Sin embargo, no estamos solos. El antiguo amo de Tariq, Musa ibn Nusair, desembarcó en el sur con un numeroso ejército. Si logramos capturar Toledo y mantener el control hasta el arribo de los soldados de Musa, aplastaremos a los visigodos lanzando un ataque desde dos frentes. Toledo, la capital visigoda, nos espera al otro lado de este río. Hay que conquistarla pronto para evitar que los pueblos vecinos se enteren de nuestra llegada. Honorable Tariq, nuestros sartadores dañaron todas las puertas que llevan a la ciudad. Queda solo una guarnición simbólica para defenderla. Lancemos una ofensiva rápida por la gloria del Califano. El Antiguo amo de Tariq, Musa ibn Nusair, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ana! ¡Suscríbete! 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 y 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